Hola. Hola. Al fin, Laura, te llamé mil veces. No me contestaste. ¿Qué pasó? Laura, ¿me oís? Oh, Antonio. Soy buf. ¿Te sentís bien? Sí, siempre fui muy feliz a tu lado. Y ese amor se va conmigo. Yo creo que Julián sea feliz. Te escucho mal. ¿Qué pasa? Tuve pastillas. ¿Pero qué pastillas? ¿Qué tomaste? Te decía a Clarita que las amo. Y que siempre voy a estar con ella. Laura, ¿qué hiciste, carajo? Laura, hablá. No, 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 no